Subcompá, subcompá, subcompá Oh, 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 un robot, por dios Repreventa de violación Sí, sí Chicos, estoy aquí Gracias ¡Pam! ¿Por qué? No sé, venga, me gustó Está chido Lógica pura Oye, por aquí había un rombo, yo lo sé ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Doctor Dunc? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Doctor Dunc? Sí Estoy mamadoso ¿De verdad, David? Oh, 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 oh Eso es un bello de mis poderes Espera, ¿pero por qué este son esos times? de la 6. No sé si parece yo. ¡Ey! ¡Oye! ¡Venga ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La chichina. Ella ha jugado, huella mami. Oye, no es por nada. Pero no es un poco lógico de cierre. ¡Gumena! Oye, por donde yo vivo sí hay mucho, mucho, mucho airito. Y hay que hacer mucho viento. ¡Mira! ¡Minecraft! 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 ¡Cram! ¡No! De hecho, he subido. He subido un vídeo de Minecraft, pero es horror. ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¿Viste ese vídeo de hecho? ¡Vamos a... Vamos a... No sé dónde. ¡Minecraft! Vamos a salutearnos. ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Oh, guau! ¡Oye, David! ¿Viste mi vídeo de Minecraft, pero Fortnite? ¡Cante! 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 ¡Minecraft! ¡Que aún estáis! ¡Raventado! ¡Más jugo! ¡Más jugo! ¡Oh, está ahí el muerto! Menos mal. Menos mal que ya no estamos grabando. Si no me banean en casa. Bueno, en verdad no. no sé si trae bien el cabrón al lequece y también esto o voto con y cosa y eso como sencilla el drop ah, un disparo, un disparo ojalá que consiga los tres poderes si, está bien si, que más te va a dar muy, muy chico tío, una simboleta yo soy integrada, en serio casi hostia, hasta hay uno ala, violado he dejado a uno en el suelo ese es su compañero y de lejos se pide eh, jose, el tío se que acaba de matar le he dado en la cabeza con esto y le he matado y casi lo mató ya, pero yo antes de eso le he dado y le he dejado en el suelo ver, 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 ver a ver me ha caído lo que di me muero viva oh, papi, que quedé oh, eso es bien caer oh, papi y le he matado oh, mamá pepe, pepe pepe, pepe pepe, pepe pepe, pepe pepe, pepe y esto y esto y esto y esto ay, eso, eso, eso eso, eso, eso eso, 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 eso yo también lo encontrado yo ¿Ahora es cuando se quita el micro? oh, dispara no, dispara Es invisible No lo veo No lo veo No, no, está ahí ¿Dónde? Ah, no Ahí está, ahí, ahí Toma en la cabeza Toma, muertísimo De nada Una pistola de pisa Cógela Oye, está sentado Eso es suya Este es mío Una que es No sé, Rick Me da un susto con el brú Eh, ¿dónde voy? ¿Qué cojo? ¿Qué es esto? ¿Qué cojo? Aitor ¿Puedo ver un look que no es lo que aquí tiene? Esquipa 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 Escubio, papá Esquipa Para, 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 oye, pues no soy tan molesto que cuando José se quita a mí creo que el destino se ha llevado al mundo de los tres. ¡Eso no es bueno! ¿Dónde hay una carita? ¡No te enfades! ¡Oye! ¡Oye, tiene pulgares! ¡Álvaro! ¡Oh, un Epe! ¡Está enfadada! ¡Está muy enfadada! ¡Para, para, para, para! ¡Lo rompiste! ¡Está triste! ¡Oh! ¡No tiene boca! ¡Uy, la pregunta es! ¿Pero cómo mierda se ha generado eso aquí, tío? ¡Tío! 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 ¡Veniros a la cama elástica! ¿Saltó? ¡Tengo una cámara elástica! Yo tengo una cámara elástica Aquí está, perfecto ¿Vamos a volar? Sí, vamos a volar todos ¿Cómo no vamos a volar? Tengo otra Ahora sí vamos a volar aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡No son mal! Me importa, culo Otá más Otá más ¡Uy! ¡Uy! ¡Mete a prender y le cao! ¡Uy! 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 y a 60 fps y a 26 yo voy a los 50 fps yo voy a los 50 fps avión avión y no en 4 en 2 lo Voy a por los ministros. ¿Me dio una vez? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dos? Yo me voy a por la otra. ¡No puedo! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Está la reputa! Yo tengo que por ti, ¿quiénes? Más alguien, ¿eh? Voy a por la cabeza de su misura. No he dicho nada. No he dicho nada, ¿por qué? Porque era tormenta. Ah, sí, esa. No sé de verdad. Aquí hay muchos elementos resaltar las ayudas. ¿Dónde? 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 En torres sanales. Mierda, soy tonto. Bebe, bebe. Le he reventado a la persona. Y tiene esto. ¡Ereo, es más mágico! ¡Ereo, es más mágico! ¡Ereo, es más mágico! ¡Ereo, es más mágico! Literalmente salió del aire. Literalmente salió del aire... ¡Ereo, es más mágico! ¿Le he reventado a laרא? ¿Un esmero al des mitigate? Oye, oye, oye Oye, David Antes, cuando nosotros nos veíamos A ti no te gustaba Fortnite Y pues ahora sí, what the fuck Y a mí me ha pasado lo mismo ¿Te gusta esto? Rico Esto es lo mismo Esto es una caca, esto no me gusta ¡Ajante! Quita caca Tomen ¡Tomen! ¿Dónde está? ¡Reventadísimo! 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 ¡Vaya! ¡Reventadísimo! ¡No! ¡Oh! ¡Yo! ¡Puedo cogerse el sector! ¡No! ¡Si quieres! ¡Es que! ¡Yo! Bueno, pero... ¿Por qué no has conseguido eso? Eh... Ahora mismo ¡Más gente! 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 ¡Qué te puedo ir! ¡Qué te puedo ir! ¡Aquí te entro! Lo muero yo ¡Más gente! en el lado de la iglesia así sí el reventad y si me lo he reventado el reventad y esto pero por qué tenéis que hacerse somos unos niños qué nos pasa niña de 11 años de hecho Ah, que nomás tienes nueve y diez. ¡Lo sé! Oye, la pregunta es... Es diez. ¡Oh, basura! Ya llevo diez kills. Ya llevo diez kills. Yo no sé por qué lo llevo. ¡Pero la gente me manca! ¡Pero la gente me manca! ¡Dene, me manca, me manca! ¡Dene! ¡Dene! ¿Qué? ¿Me tengo poco? Yo creo que... Me queda cincuenta y cinco. ¡Muere, muere, mere! ¡Eh! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Yo lo he matado, yo lo he matado, yo lo he matado! ¿Qué hace? ¡Vaya conmigo! ¿Pero vos estás haciendo un salado? Yo qué sí. No sé, pero chicos... El que no es nada ya es, pero le he pegado un... ...escopetazo en la cabosita. Y lo voy a subir a... ...a mi canal de hechos.